Hola, profe. Buenas tardes, mis amigos. Hoy vamos a trabajar en... Perdón, empezamos nuestra clase el 15 de julio del 2020. Hoy vamos a trabajar con dos cositas. Vamos a trabajar una actividad acerca de partes de la casa que todavía en el libro no sigue apareciendo. Y vamos a trabajar con nuestros hobbies, pero con un vocabulario un poquito más avanzado. ¿Listo? Entonces, para eso voy a compartir aquí la pantalla. Acá. ¿Listo? Aquí tengo... Eso es un juego de categorías. ¿Listo? Entonces, here we have... Aquí tenemos categories. Categories, a picture game. Bien, ¿listo? Vamos a jugar con categorías. Entonces, por ejemplo, seleccionamos acá. And we are going to see, we are going to think, what things do we see, do we watch in the screen. ¿Qué cositas vemos en la imagen, en la pantalla? Yo veo una mesa, sillas. Oh my God. Yo sé que todas esas cosas es un dispensador de agua, una mesa, una silla, pero how do we say that in English? Mi materia es inglés, muchachos. Table. Table. What else? Window. Window. What else? ¿Cómo se dirá ese dispensador de agua? ¿Quién me busca rápido cómo se dice ese dispensador de agua? ¿Probe el water dispensador? Water dispensador. Good. What else? ¿Cómo decimos cortina? Cortina. ¿Cómo? ¿Cómo decimos servilletas? ¿Napkins? There you go. Good. Napkins. Napkins. ¿Listo? Y todo eso, todas esas cositas que acabamos de hablar, están en... In the dining room. The dining room. ¿Listo? Para que lo tengan muy, muy presente. Vamos a mirar cada una de las partes. This is the chair. Todos conocemos cómo se dice. This is the table. This crockery. ¿Listo? Ahora, ¿qué ven ustedes en esta imagen? What do you see? La sala. How do we see that in English? Stop answering in Spanish. Dejen de que estar en español. Profe. Yes. Los muebles es como... Los muebles es como... Furniture. Furniture. ¿Qué es el sofá? ¿Se llama armchair? Armchair. Bien. Bien, Luna. Bien, Laura. ¿Qué más? Sofá. How do we say sofá? Stop telling me things in Spanish. No me digan más. No me digan más. Dale, dilo. Room. Room. Exacto, bien. Sirve, sirve. No me digan más. Profe. La plant. The plant. Good. Profe, window. Window. Profe, table. Television. Table. How do we say jarrón? Base. Base, profe. Base, base, base. There you go. Good. Profe. Tell me. Profe, ese cosita morado que... Que está ahí. Profe, alfombra, carpet. Que es como un armario. There you go. How do you say that? Profe, la alfombra que está ahí sería carpet. Carpet, la alfombra. Muy bien. Excelente. Vamos a ver las partes. Closet. Closet. Maybe it can work. This is the living room. ¿Listo? It's where you receive the gases. Donde ustedes reciben los invitados. ¿Listo? Profe, una pregunta. Tell me. ¿Estoy acá, es un árbol? Yeah, this is a plant. Para eso se debería usar la pantalla. Muy bien, Cristian. Ah, bueno, profe. Muy bien. Eh... Un segundo, por favor. Ya. This is... This is a couch. ¿Listo? El sofá. This is the lamp. Or you can find a TV or television. Pero tenemos más cositas. Table, window, this one is a carpet, another couch, The bookshelf, maybe. Curtain. ¿Qué es eso? Este cuadrito que está acá. We can say picture. Podemos decir cuadro, picture. Ah, this is the light. Lights. Luces. Esto que está acá, Naran, eh... Como de madera, abajo del piso. This is the floor. El piso se dice floor. ¿Sí? Entonces, si ustedes quieren, yo lo apunto acá al lado. Y ustedes toman apuntes. ¿Quisieran? Y yo voy señalando. Lo voy a poner aquí al piso. Floor. Son dos O. ¿Cuál otra? No sabíamos. Bookshelf. Que ahí está como O. Hay varios sinónimos, pero este es el que no hemos visto. Aunque no parece como una librería. Bookshelf. ¿Picture? ¿Picture? ¿Pero al profe también se le puede decir como closet o armario? Sí, pero mira que ese es más para la habitación. Para tu cuarto, donde tú guardas ropa. Ok. ¿Picture? Picture. Perdón, ahí mi pulso. Picture. Table, television. ¿Ustedes han visto esta cosita que está aquí sosteniendo? El televisor. Esa no es una mesita de noche. Parece como una mesita de noche, ¿cierto? Sí. Pues, como estamos en the living room, pues no es una mesita de noche. Pero les voy a decir cómo se dice esa mesa. ¿Cómo decimos mesa? Mesa. How do we say table? ¿Cómo decimos mesa? Table. Table. Profe, ¿sabes que esa mesita chiquita es? Espera un momento y termino aquí de explicar. Decimos acá table y para decir mesita de noche, como la conocemos, nosotros colocamos acá night. Night table, ¿sí? O sea, mesa de noche, para que lo tengan en cuenta, ¿listo? ¿Qué más? ¿Qué otra cosita? This one, carpet. La alfombra. Carpet. ¿Listo? Para que lo tengan ahí en cuenta. Listo. ¿Qué más podemos ver ahí? Yo creo que ya las tenemos todas, ¿cierto? Creo que un florero al lado del televisor. Florero, muy bien. Florero se escribe, ve, se escribe base. Espera ahí. Estoy escribiendo acá, pero se pronuncia base. ¿Listo? ¿Qué más? Aquí me equivoqué, muchachos, perdón. Aquí es con C, ¿listo? Carpet. Listo. Yo creo que ahí tenemos todas las cosas descritas. ¿Tomaron apuntes? Creo que una pregunta, todas esas palabras, digamos, de la mesita de noche, el televisor, la ventana, todo. Eso lo tenemos que escribir ahí en las zonas principales o en el vocabulario que hicimos atrás. En donde tú prefieras y donde te quede más fácil estudiar. ¿Listo? Bueno. Listo. Voy a borrar. So, this is your favorite. Esa es una de sus favoritas, o sea, your room. O sea, su bedroom. Tu habitación. So, how many things do we see that over there? ¿Cuántas cosas vemos por ahí? La window. Window. Hay una lamp. This is a lamp. Good. Good. A bed. Lamp. And hay una carpeta. A lamp. A bed. Good. Lamp. A lamp. A night table. A night table. Canasta de basura. How do we say canasta de basura? A night table. ¿Ah? Canasta de basura. Es nueva para nosotros. ¿Cómo do we say that? How do we say that? Garb basket. No. Televisation. TV. You can say TV. Puedes decir TV y ya. ¿Listo? And what is the TV? Yo no veo. dónde está yo voy a la en la encima como los perfumes y collares al lado this one no this is not a tv la verdad es que no sé y no me acuerdo pero bueno vamos a asumirlo como cada quien lo quiera asumir and what else garbage 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 basket ya la tenemos lamp picture how do we say that to this one how do we say how do we say this toys toys good toys how do we say this profe tell me my table my table ya está subrayada a basketball a basketball basketball esto esto es una vez de bet no me digan la vez de bet muchachos no digan la vez eso es eso es un error muy grande windows windows muy bien and how do we say cortina profe hay una pecera curtain muy bien ya lo habíamos dicho como se dice grabadora muchachos profe hay una pecera ya ya vamos allá una vamos allá vamos recorriendo así por parte recorder muy bien grabadora recorder muy bien se puede decir un momento un momento un momento vamos por partitas puedes decir aquí grabber para grabadora grabber puedes decir también tape recorder o pueden decir solamente recorder listo para que lo tengan en cuenta listo está ya this is diego urtado nos dijo esta how do we say that in english profe se pronuncia pecera como como decimos pecera en inglés how do we say pecera en inglés fishball 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 ¿listo? no se les vaya a olvidar fishball ¿por qué te aparece pecera en inglés? ¿por qué te aparece qué? pecer ¿cómo así pecer? pecera me aparece como pecer no no sé no sé ¿no sé? vamos a continuar ¿cómo se dice eso? ¿cómo se dice eso? ¿cómo se dice eso? profe uno pregunta si es como un armario? Sí, podría ser. O cajón. ¿Cómo se dice eso? Profe, cajón es drawer. Wardrobe. ¿Listo? Podemos decirle a este, voy a señalar acá para que lo apunten, wardrobe. Buenos días, profe. Buenos días. Buenas noches. Sí. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta, wardrobe. No puede faltar la alfombra, ¿no? ¿Cómo podemos decir eso? ¿Qué pasa? ¿Ese es cajón? ¿Profe, ese es cajón? ¿El trabajo? Esta es una manera de decirle al armario. ¿Listo? Como un armario con cajones. Bueno, ok. ¿Qué es este rojo? ¿Qué es este rojo? ¿Qué es este rojo? ¿Ese es una camisa? ¿Lo ve? ¿Lo ve? Or we can just say clothes, ropa. Clothes. ¿Qué es lo que has visto? Profe. Tell me. Encontré una lava lamp. ¿Cómo? Encontré una lava lamp. Una lámpara de lava. ah una lámpara de lava this one this is a lamp too and this we don't know what it is this those are books libros, books this is a watch un reloj socks medias I think that's it creo que eso es todo ¿tomaron apuntes? yes si señor espera un momentito listo yo espero tranquilos profe una pregunta estas imágenes las imágenes ¿tú las vas a poner en whatsapp o en claro? no creo mamá no creo porque para eso estamos trabajando ¿cuándo el vocabulario? profe no vas a dar actividad de pronto ¿terminaron de copiar muchachos? si señor listo continúo voy a borrar ya no queda más que todo día no queda más que listo aquí es donde la magia viene la cocina la cocina listo we have sorry a copyboard listo we have sorry perdón yeah the fridge and we have the sink profe tell me dime dime windows windows lo primero listo entonces empezamos ahí a mirar qué cositas hay empezamos ahí a mirar qué cositas hay vemos aquí a window a table otra vez estamos reforzando ¿cómo se dice? al lado del plato hay una tetira ¿cómo se dice esto? ¿qué es esto? profe el horno es oven algo así ¿cómo se dice esto en inglés my friends? fire pero el que dijo luna sink oven el horno ya lo tenía ¿listo? pilas ¿cómo se dice esto? sink profe sink ¿esto? no sink es esto esto es sink profe lo que usted señaló lo que está encima del horno es espera un momento de a uno muchachos de a uno ¿listo? estoy preguntando estoy preguntando en este momento ¿qué es qué es lo que está estoy señalando esta extractor profe extractor good exacto ¿listo? what else so alguien me dijo que por ahí tetera si por ahí me preguntaron profe hay nada calma muchachos teapot teapot ¿listo? ¿qué más vemos por ahí ¿cómo decimos? vaso es glass vaso es glass muy bien pero pero hay plants plants picture la verdad que ya estamos bien en vocabulario listo voy a ahorrar si es que me deja eso momento 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 ¿listo? pasamos así rápidamente porque necesito explicarles algo del libro a bathroom toilet listo aquí toilet el papel es toilet paper acá podemos ver la tina que dice bath tube and finally the wash ton listo donde se lavan ustedes las manitos y todo eso this is a tower and what else what else how do we say balde muchachos ¿cómo decimos tapete? ¿cómo decimos esas cositas? carpet tapete es carpet hay una hay otro nombre porque es que carpet es alfombra hay un nombre para tapete ¿cómo? bucket profe el el vidrio se llama mirror mirror entonces digo el espejo es rough rough ¿listo? y acá es bucket set este es mirror ¿listo? entonces aquí debemos tener en cuenta aquí vamos a hacer la instinción cuando nosotros hablamos de una alfombra ¿sí? como la que ponemos en nuestra habitación o la que ponemos en en la en la sala decimos carpet pero cuando tenemos un tapete así pequeño como este decimos rough ¿listo? rough para que no nos vayamos a confundir esto es toilet paper listo y con eso terminaríamos las partes si ya anotaron estas cositas voy a ahorrar ¿vale? y con eso terminaríamos la parte de las partes de la casa un poquito más profundizada ¿listo? ahora les voy a compartir pantalla voy a buscarlo aquí para un segundo preciso no cargo rápido listo aquí nosotros volvemos a nuestro libro listo y nos vamos a la lección número 11 esto ya lo habíamos explicado ya lo habíamos explicado pasamos a las siguientes y acá entonces me va a tomar cinco minutos para aclarar dudas de cómo se soluciona esto porque hoy vamos a enviar esta a ver se me fue esta esta actividad ¿listo? en el día de hoy o en el día de mañana no hay afán prefiero que lo hagan tranquilos a que lo hagan de afán ¿listo? igual tienen ocho días tienen esta semana para hacer esta lección 11 no hay ningún problema dame un segundo y explico porque me quedan cuatro minutos para explicar listo esta ya lo habíamos explicado listo y pasamos acá aquí ¿qué es lo que tenemos que hacer? esta es un punto de cantar muchachos el que quiera practicar pronunciación bien puede hacerlo ¿listo? ¿para qué? para que aprenda que es once que es twice y que es three times eso me parece muy importante que lo tengan en su vocabulario por favor este punto es importante que no tengo idea este punto es importante que lo coloquen en su vocabulario ¿listo? acá ask and answer entonces aquí tienen ustedes que preguntar ask y responder answer ¿listo? con la pregunta how often does how often ¿listo? how often does he make a ver si puedo entrar acá how often does he make model plans ¿listo? y aquí responden he makes model plans twice a week entonces ustedes de acuerdo al número one two three four five six ustedes aquí tienen la misma cantidad de espacios para que coloquen los números como dice en el ejemplo y respondan según corresponda ¿listo? miren que tienen seis números y tienen seis opciones para que respondan ¿listo? en esta es una dinámica que ya habíamos trabajado ask your friend choose and write the answer o sea que ustedes aquí van aquí dicen my friend pero ustedes pueden escoger a un familiar y le preguntan todas estas preguntas y ustedes y responden I es para yo ¿sí? entonces ustedes responden como si fueran ustedes ¿qué tan seguido vas a la montaña? y ustedes colocan para aquí en este espacio ustedes colocan five times cinco veces como dice acá y ustedes le preguntan a su mamá mamita ¿qué tan seguido vas a una montaña? y ella le dice twice dos veces la respuesta no tiene que ser verdadera solamente tenemos que usar este vocabulario ¿listo? y por último este puntico que está acá es lo mismo answer entonces what time does she go to the school? how does she go to the school? o sea ¿a qué hora ella va al colegio? y ¿cómo va al colegio? y ustedes aquí tienen las horas y tienen ¿cómo? ¿cómo? pues en los diferentes medios de transporte ¿listo? esa sería la lección número once es nuestra primera notica del tercer periodo entonces por favor a classroom subimos la evidencia ya voy a crear la tarea y ahí van a encontrar indicaciones referentes a la fecha de entrega ¿listo? entonces me queda menos de un minuto muchachos muchas gracias y muchachas niños y niñas muchas gracias por su atención les mando un fuerte abrazo y que estén muy bien Chau 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 Chao, profe, chao, profe, chao, profe.